El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, anticipó que la entrega del primer informe de gobierno tendrá dos momentos y una nueva relación con el Poder Legislativo. Detalló que los días 15 y 18 próximos hará entrega del compendio que contiene el informe de gobierno y posteriormente dará un mensaje político a los michoacanos. Explicó que el día 15 lo hará ante el Pleno del Congreso del Estado con la intervención a través de un breve mensaje y esperar a la glosa del mismo para poder reunirse en un diálogo más, no debate, con los integrantes del Legislativo y así comenzar una nueva relación entre ambos poderes del Estado. Para el domingo 18 ofrecerá un mensaje desde Palacio de Gobierno hacia el mediodía. El mandatario estatal prefirió no revelar los cambios que hará en su gabinete a un año de haber asumido la Administración Pública Estatal.